Nada nos queda, nada llevamos, es el camino y no retornamos Si nacimos para morir, ¿por qué de vivir con miedo? Si nada anoche vamos, no me impresiona el dinero Pásame una botella y pon aquel corrido, vamos a recordar a los que ya se han ido Un chorro pa'l suelo y alzo mi botella, me gusta recordar las noches aquellas Un chorro pa'l suelo y alzo mi botella, me gusta recordarlas a todas aquellas Los abrazos, los amigos, los viajes, las historias, las peleas, la paz Los excesos, la carretera, la playa, las comidas, los conciertos, los afters, el mar Nada nos queda, nada llevamos, es el camino y no retornamos Nada nos queda, nada llevamos, es el camino y no retornamos Nada nos queda, nada llevamos, es el camino y no retornamos Nada nos queda, nada llevamos, es el camino y no retornamos Yo por mi parte solo bebo y amo, y es un abrazo lo que comparto Besos y caricias para todas aquellas que alguna ocasión abrieron su puerta Besos y caricias a las que hicieron daño, no guardo rencores, todo quedo en el antaño Besos y caricias a las que más amé, aun estando con otras solo pienso en su piel En sus ojos, su boca, su cuerpo, su cama, su mirada, su forma de ser Las caricias, las noches, las cervezas, los mensajes, las fotos y el daño que provoque Nada nos queda, nada llevamos, es el camino y no retornamos Nada nos queda, nada llevamos, es el camino y no retornamos Y si algo he aprendido de la vida y los panteones Es que no queda la tumba, mucho menos las flores Gracias por ver el video